Ahora que estamos acá en el búnker de Cambiemos, ¿cambiarías algo de la selección, por ejemplo, Martino o Sabela? Ninguno de los dos. Para desayunar, ¿mate o té? Mate, siempre mate. Esta es más polémica, más picante. ¿Néstor o Cristina? Tengo un primo que llama Néstor y lo quiero mucho. Otra que te hago también. ¿Qué preferís, boleta papel o boleta electrónica? Electrónica full. Electrónica full. Yo quiero agregar una. ¿Agregar? Cambiemos la música de Cambiemos. Bueno, y otra también. Cambiemos en la playlist. Perfecto. Y otra que te pregunto, por último, ¿capusoto o casero? Una mezcla de los dos. Un poquito de cada uno. Sí, sí, un revuelto gramajo. Como estamos hablando de cambios, ¿cambiarían algo en la selección? ¿Cambiarían a Martino o no? ¿Qué prefieren, Martino o Sabela? No, no, no. No, no cambiaría nada. ¿Qué prefieren, mate o café? Café, mate. Café. Otro cambio que prefieren, a ver, ¿boleta electrónica o boleta de papel? Boleta electrónica. Electrónica, electrónica. Boleta electrónica. Bueno, otra más, más es el polémico, más picante. ¿Néstor o Cristina? Néstor. Néstor. Néstor, claro. Bueno, y por último, a ver, creo que ya les dije todas. No, estas son todas. Así que bueno, muchas gracias. No, nada, nada.